Nano Top, producción audiovisual Casi estaba reponiéndome del golpe Te vuelvo a encontrar Hace mucho que de ti no sabía nada Y estabas igual Ahora tienes algo nuevo en tu mirada Hoy empiezo a entender Por qué no contestaste mis llamadas ¿Pero ya para qué? Si estás estrenando Los nuevos respires Estás estrenando Sonrisa también Quizás que él pudiera Contigo tuviera La noche de estreno Que me diste ayer Si estás estrenando Tus nuevas experiencias Estás esperando Su cama también Porque el corazón Después de tu beso No lo estrenas también Ahora tienes algo nuevo en tu mirada Hoy empiezo a entender Por qué no contestaste mis llamadas ¿Pero ya para qué? Si estás estrenando Tus nuevos respires Estás estrenando Sonrisa también Quizás que él Quizás que él pudiera Contigo tuviera La noche de estreno Que me diste ayer Si estás estrenando Tus nuevas experiencias Si estás estrenando Sonrisa también Porque el corazón Después de tu beso No lo estrenas también No lo estrenas también ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Plano Acústico